...de muy profunda, de muy profunda. Y cuéntame, ¿cuántos años tienes? No sé, pero yo siento que estoy girando. No sé, pero estoy girando. Todo mi cuerpo está girando. ¿Es cómodo? Justamente eso es lo que hace tu mente interna cuando está buscando la información. Puede hacerlo en esa niñez, en esa niñez inmediata, la de esta vida. O puede que vaya a otra niñez en otra vida. Tú dale permiso a tu mente que te lleve a donde deba llevar. Confía. El giro cada vez es más rápido. Solo suéltate sin resistencia. Fluye. Así como el agua fresca de una montaña. Baja y encuentra su cauce allá abajo en el río. Justamente así, tu espíritu. Encuentra el origen de la inseguridad. Yo siento que voy más hondo. Bien. Ahora siento que voy más hondo. Solo suéltate, Mayra. Aprovecho. Aprovecho esta posibilidad. Fluye. Lo cuento en un buen fondo. Lo cuento en un buen fondo. Conforme voy más hondo, siento más tristeza. Gracias. Encuentra el origen de la tristeza. Gracias. Me siento sola. Me siento sola. Me siento sola. Está oscuro y veo como si estuviera relampagueando. Y ahora es más lento. Empieza a percibir el entorno. Empieza a percibir qué sucede ahí. En dónde estás. Qué edad tienes. Poco a poco. Te vas dando cuenta. Ya se está deteniendo. Tengo cinco años. Y ahí, a los cinco años, ¿estás sola o con algún niño? Estoy sola. Tengo muchos primos, pero estoy sola. Tengo muchos primos, pero estoy sola. ¿Y ahí dónde estás? Estoy en casa de mi abuela. Me dejaron ahí porque mamá tiene que ir a trabajar. La casa de la abuela es en Coahuila. ¿Y cómo se siente esa niñita de cinco años ahí? Con miedo. ¿Y ahora se está despidiendo de ti o va llegando? Se va. Se va. Y yo no entiendo por qué me tengo que quedar. Mayrita, ¿y ahora estás con mamá ahí? No, mamá. Ay, me voy a ir con mi abuela. ¿Y ahorita está ahí con la abuela? Sí, a las que platican. ¿Están platicando? ¿Y tú te sientes triste ahí a lo lejos? Solo me acompaña un perro y un gato. Bueno, mientras tú platicas allí, juegas con tus amiguitos, el perrito y el gato. Yo quiero hablar con mamá. Permite que se exprese a través de tu mente y de tu boca. Yo quiero preguntarle a mamá qué está pasando ahí. Tú sigue jugando con tus mascotas. Yo voy a hablar con ella. Voy a contar del uno al tres y cambias. Uno. Quiero hablar con ella. Dos. Permite que María se exprese. Permíteme hablar con mamá. Tres. Cambia. Doña María, ¿ya se dio cuenta que la niña está muy triste? Sí. ¿Ya se dio cuenta que cada vez que viene la inquieta y se siente más sola? Sí, pero ella se tiene que quedar porque yo me separé de su papá y alguien la tiene que cuidar. Eso es cierto. Eso es verdad, María. Pero independientemente de lo que tenga que ser, Mayrita se siente sola. Porque una niña de seis añitos, de cinco añitos, entiende poco, no mucho, no como un adulto. Pero tiene muchos primos latosos nada más. Nadie la quiere como su mamá. Pero no la puedo cuidar. Pero por lo menos abrazarla mucho, sí. Y para mí se puede cuidar. Y por eso no la abrazas, María. Mayrita, llora lo que quieras mientras yo hablo con mamá. Llora lo que quieras. María, ¿ya te diste cuenta que eso que dijiste lastimó a la niña? ¿No tuviste mal gusto para unirte con Jaime? ¿No tuviste mal gusto? Porque Mayra es bastante bonita. Pero que nada, no se va a terminar como su papá. ¿Y cómo terminó su papá? No le llego a captar. Odeo de persona. ¿Y eso no está bien? No. ¿Y por qué no? ¿Las amistades son bonitas? Yo no me gusta que te dedicas. Yo no quiero esa vida para mi hija. ¿Y si quisieras darle amor entonces? Porque eso es lo que necesites, es lo que yo estoy viendo. Eso es un pretexto bien malo, bien malo. Un pretexto bastante malo. Como a mí nadie me enseñó a amar, yo tampoco amo. Ah, mire qué casualidad. Como a mí no me enseñaron a amar, yo tampoco. No, 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 eso no está bien. Podemos ser mejores personas, María. Ni modo de que porque mi papá a mí me dio nalgadas, yo también le voy a dar nalgadas a mis hijos. Eso no es correcto. Podemos ser mejores padres. Pero por eso le cambió mi apellido, para que no tuviera nada que ver con él. Ay, eso no tiene que ver. Un abrazo no tiene que ver con apellido. Usted es demasiado discutidora. Vaya a dar un abrazo a la niña Annelia. Por lo menos reconozca que la deja mucho tiempo solita, aunque tenga muchos primos. Dígame la verdad, ¿sí o no? ¿Cómo que tal vez? ¿Cuánto tiempo se va usted a ver? Cuénteme. Pues ahí está, semana. Sí, pero la mamá es la mamá y la abuela es la abuela, María. Bueno, usted es demasiado quejón. ¿Le va a dar un abrazo a la niña o qué? Anda, llévala. ¿Me quieres pedir perdón, María? Ha sido un poco dura, se te ha pasado la mano, por lo menos reconoce eso. Dígame la verdad, ¿se le pasó la mano o no? Sí. Ah, bueno. Entonces, dele un abracito a la niña y pídale disculpas. Porque está chiquita, ya no entiende mucho, si hay que trabajar o no hay que trabajar. Es una niña de cinco añitos. Ya va a pedir disculpas, entonces. ¿Por qué? Bueno, no la quisiera abrazar porque me duele dejarla. Ah, eso sí es cierto. No la quisiera abrazar porque me duele dejarla. Eso es verdad. Bueno, pero entre las dos lo vamos a abrazar. ¿Lo quieres hacer, María? Mayrita, dejas a mamá que te abrace y a mí también. Bien. Entonces, dale un abrazo a mamá. Enseñale cómo se abraza y cómo se quiere. Ahora habla con mamá. Ella también tiene miedo. ¿Te vas conmigo? Bien. 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 Ahora escucha con atención qué te va a decir mamá. Mamá, ¿qué era lo mejor para las dos? Es lo mejor para las dos. ¿Que no tengas miedo? No tengas miedo. Yo no quiero preocupar. Tienes razón. Ninguna niña de cinco años quiere que mamá se vaya. Eso es verdad. Pero también es cierto, tienes razón. En este momento es lo mejor para las dos. Porque después, en el año 2010 y algo, vas a ser una psicóloga bien amorosa. Vas a tener una familia linda. No vas a pasar hambre. Vas a tener muchas personas que atender y ayudar. Gracias al trabajo y al esfuerzo de tu mamá. Y al tuyo, por supuesto. ¿La perdonas, Mayrita? ¿Y qué más te dice mamá? ¿Y qué más te dice mamá? Mamá dice que se va a ir, pero que va a regresar por mí. ¿Me das permiso a que se vaya con tranquilidad? ¿Me das permiso a que se vaya con tranquilidad? ¿Tú esperarás tranquila también? Mamá, yo te voy a ir. Está bien que duela. Está bien. No significa que porque la vayas a esperar deje de doler. No, no significa. No significa. Y dime, ¿qué hace la abuela? No la cocina y tiene mucho trabajo. Somos muchos felices. Ajá. Muy bien. La abuela más caliente. Ajá. Cada quien hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Mairita, ¿quieres dejar hoy el pasado atrás? Sí, quiero. Bien, entonces dile a mamá que todo está bien. Que aunque te duela, que has aprendido a dejar el pasado atrás. Y que hoy disculpas eso. ¿Lo quieres hacer? Sí. Muy bien. Mamá. Hoy dejo el pasado atrás. Todo es por viste. Observa cómo le habla la mujer adulta, no la niña. La niña la tenemos aquí abrazada tú y yo, mi mamá. Ahora la mujer adulta se dirige hacia María. Y con esa fuerza de mujer adulta, grande, ahora sí puedes hablarle. Mami, entiendo que tú hayas tenido tus razones para hacer las cosas. Yo ahora tengo mis hijos y tengo que educarlos de la mejor manera. Con mucho cariño, mucho amor y mucho respeto. Y quiero que ellos el día de mañana me recuerden así. Por eso voy a cursos, me esfuerzo. Y quiero trascender nada. Te agradezco todo lo que hiciste por mí. Madre, estamos en paz. Estoy tranquila. Ya crecí, mamá. Ya no tengas miedo. Yo ya creo que ya no tengo miedo. Ya tengo las herramientas para cuidarme. Y no estoy sola. Tengo las herramientas para cuidarme y no estoy sola. Ahora, tráete a esa niña chiquita. Esa que tiene miedo porque mamá se va a ir y dile que todo va a estar bien. Yo me encargo, yo soy la adulta. No tengas miedo. Yo te cuido. Con esa seguridad, madre. Madre, no tengas miedo. Ya crecimos. Mira todo lo que hemos hecho. Yo estoy contigo. Hasta el fin de nuestra vida. Yo te voy a cuidar. Todo ya pasó. Todo va a pasar. Ya no hay nada que tener. Ya no estamos solos. Ahora, convierte a esa pequeña en una pelotita de luz. Y guárdala en tu corazón. Hazle saber que es normal que de pronto sienta inseguridad. Que cuando suceda eso, tú te vas a encargar, la grande, la adulta, de ir rápido a ver qué necesita y resolver el problema. Porque la mujer adulta, la mujer grande, ya sabe qué hacer. Siente esa seguridad en tu cuerpo. Siente ese amor por esa pequeña en cada parte de tu cuerpo, de tu piel. Siente su fortaleza. Su valentía. Siente esa alegría en tu corazón. Hoy estará bien, desde ahora y para siempre. Como dijiste bien, al final de nuestros días. Mientras tú apapachas a esa pequeña niña, yo voy a hablar con el grupo sin que se interrumpa tu proceso. Me escucharás, me escucharás muy a lo lejos. Y cuando toque nuevamente tus manos, me escucharás muy de cerca. Lo que estamos haciendo ahora, entonces, es integrar esa parte vulnerable de nuestra consultante para que se sienta protegida, segura. Y de ahí entonces viene la seguridad. Esa que necesita. Porque todos tenemos esa parte vulnerable. Aunque su intelecto de adulta sabe que la mamá está haciendo lo posible. La niña, la de antes, esa chiquita de cinco añitos, no entiende de eso. Lo único que está entendiendo es que se siente sola. Y aunque la abuela les da de comer y los cuida, es demasiada gente para ponerle atención a ella solita. Ahora lo que estamos haciendo es que Mayra cuide a esa niña desde su postura de mujer adulta. Con esa fuerza y esa valentía. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Recupera la seguridad para poder realizar las cosas que quiera. Y seguramente va a manejar segura. Y seguramente va a poder ser una mamá más completa. Y seguramente podrá ser una psicóloga más eficiente. Y seguramente podrá ser felizmente segura. Ahora, Mayra, siente esa seguridad en ti. Esa que le estás dando a la niña. Está bien que esté chiquita, cuidada por ti, guardada. Feliz, sonriendo y jugando. ¿La sientes? ¿Verdad que sí? ¿Está contenta? Sí, está tranquila. Bien. Mientras ella está tranquila y feliz, tú, como la mujer adulta, sientes esa seguridad, esa fuerza. Siéntela. Y mírate, obsérvate, percibete, siente. Escucha. Como en todas las áreas de tu vida, eres una mujer segura. Eres una mujer felizmente segura y decidida. ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? Bien. Ahora, proyectate unos meses adelante. Yo no sé si tres, o tal vez uno, o cinco, o tal vez dos semanas, donde te ves como una persona felizmente manejando. Felizmente segura y decidida, conduciendo tu auto, felizmente segura y decidida, llevando a tus hijos en ese auto a pasear. Y dime, ¿lo estás haciendo? Sí, está tranquila. ¿Estás manejando? ¿Y cómo te sientes? Tengo manos de cerca, pero no me gusta de verte, porque no me gusta de verte. No, un poco a lejos de acá. ¿Y ahora estás lejos o cerca? Cerca. Bien. Cerca. Eso está bien. ¿Y qué te parece si nos damos una vueltita un poquito más para allá? ¿Eso lo está diciendo la niña o la mujer grande? Identifica, ¿te das cuenta? Ahora, Mayla, háblale a esa niña y dile, todo va a estar bien, tranquila, yo me encargo. Usted tranquila, y agarra el auto y vámonos. Y dime ahora, ¿hasta dónde vamos a ir? Vamos a ir. ¿A dónde? A todos lados. A todos lados, sí. Yo voy contigo también. ¿Me dejas que me suba ahí? Sí. Bien. ¿Ya llevan los chicos? No, voy yo sola. Sí, ¿te gusta? Me gusta esta sensación de dios. Eso. Baja los vidrios entonces para que nos dé el aire y te mueva el pelo. Mira qué grande eres. Mira tu grandeza. Eres una mujer felizmente segura y libre. ¿Te gusta eso, Mayla? Maravilloso. Ahora yo voy a guardar silencio dos largos minutos para que saborees esa sensación de libertad. Ahora ponle a todo volumen el radio. Y abre tus brazos y siente el viento en tu cara. Y yo me callo para no interrumpir. ¿Está súper genial? Sí. Y ahora, ¿dónde andas? Yo estoy en mi abuela a todos los lados. ¿Hasta las montañas también? Sí, a la carretera. A la carretera. Muy bien. ¿Te sientes orgullosa de ti? Sí. ¿De ser una mujer felizmente segura? Sí, me siento con ti. Eso, siente tu grandeza. Y me siento enorme. Es que eres enorme, eres muy grande. Eres una mujer felizmente segura y decidida, ¿te das cuenta? Sí. Bien. Entonces, mientras tú te sientes, te envuelves en esa sensación linda, prepárate porque ya vamos a regresar. ¿Estás lista? Sí. Bien. Regresas como una mujer segura. Sugestiones posipnóticas. Regresas como una mujer felizmente segura. Decidida. Y cuando sientes un poquito de miedo, identificas quién lo tiene. Si la niña o la adulta. Normalmente será la niña. Solamente la tranquilizas y continúas. Estamos regresando, uno, en total libertad. La mujer más feliz de Monterrey. Muy feliz. Seguimos regresando, una mujer segura. Estamos regresando totalmente alerta, renovada. muy descansada, muy descansada, segura de sí, muy segura de sí misma, muy grande, muy alta. Seguimos regresando, libremente, feliz y segura. Estamos regresando, cuatro, cinco, despierta. Nos fuimos a pasear, ¿verdad que sí? Estás felizmente segura. ¿Qué tal, eh? Muy bien. ¿Preguntas? Gracias. ¿Ya puedes? ¿Verdad que sí? Ya habla más de su. Ya se le oye. Ahora sí ya se le oye la voz, ¿verdad que sí? No voy a hablar. Ey, no me hable golpeado. No me vaya a hablar golpeado. ¿En el norte? Excelente trabajo, ¿cierto? Sí, sí. Maravilloso trabajo. Muy bien hecho, ¿te das cuenta? Sí, yo en el mucho tiempo, dije, si a mí me sienten, yo me voy a soltar. ¿Verdad? Lo hiciste muy bien. ¿Cómo te sientes ahora, Mayra? ¿Nos quieres compartir un poquito tu experiencia? ¿Te lo puedo sentir? Sí, claro, adelante. Me siento contenta, tranquila. Me siento que algo en mí se expandió. O sea, algo aquí. Y estoy muy contenta por permitirme y darme la oportunidad de hacer este trabajo, para dejarme llevarlo a público. Y yo digo, bueno, si me sientan y me ponen mientras una familia, pues yo lo voy a hacer. Entonces, mi invitación para ustedes es que si les toca, pues se dejen fluir, porque es una oportunidad de cambio, una oportunidad de crecimiento. Y a eso venimos todos. Es lo que les puedo compartir. ¡Bravo! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, ahora sí lo que oigo! ¡Ay, fue la mañana! ¡No, hombre, ya! ¡Párenla ahí! ¡Párenla ahí! ¿Qué me le pagas por favor? ¡Uy, ya no! ¡No me hable golpeada!